Para que nazca el polluelo dentro del huevo, la cáscara se debe quebrar. Empezó a resquebrajarse la cáscara que contenía este mundo nuevo y va a empezar a aparecer. Bienvenidos mis amantes estelares. Aries, mi tribu de gente rara, a la luna llena en Aries, que se va a producir el 9 de octubre, 20.54 tiempo universal, serían las 17.54 horas argentinas. El sol va a estar en Libra, a los 16 grados 32 minutos, bien digo, y la luna en Aries. Es el comienzo de la temporada de eclipses, porque ya la próxima lunación, que es el 25 de octubre, la luna nueva en Escorpio, vamos a estar en eclipse. Y además, el 22 de octubre, el Venus Star Point. Así que, señores y señores, comenzó la fiesta, comenzó el show, comenzó todo este quiebre. Se empieza a quebrar. Y el quiebre lo traje, no solo por la analogía del polluelo, sino porque hay un quiebre en la humanidad. Y tiene que haber un quiebre para que haya un nacimiento. Y tiene que haber un caos para que empiece algo. Así que ya... Besito a la bolsa, nos dejamos de joder, maduramos, por favor. Ay, pero si me cambian las condiciones de alquiler, y hablo de economía, si me cambian las condiciones de pensión, si me cambian esto, qué caos, pierden empleos. No, las personas tienen que encontrar maneras. Tienen que sacar los atributos, los dones. Revolucionarse. Pero saber dónde poner la energía. No gastar energía, pero en discutir, o restaurar, o reinstalar sistemas que ya han probado que son obsoletos. Porque si llegamos hasta el punto, obsoletos son. ¿En dónde la tienen que enfocar? En sí mismos, en las capacidades ocultas. Y estoy poniendo todas palabras... Mirá, te lo hago tipo como hago de las ovejas negras, tipo escuelita. ¿Sí? Quiebre. Ocultas. Obsoleto. Miedo. Estoy usando las palabras, ¿sí? Que tienen que ver con este momento que estamos viviendo. Madurez. No podemos seguir permanentemente. Ay, tengo miedo que me hagan esto, y tengo miedo que pase lo otro. Bueno, bueno, encontrar los propios atributos, mis propias capacidades. Mi fuerza. En paz y sin luchas en vano. No podemos continuar con algo que ha demostrado que no nos lleva al lugar que a nosotros nos hace bien. Así de simple. Esta luna llena, al abrir la temporada de eclipses, ya empieza a sentirse esa energía. Y hay varios aspectos. Digamos, hoy me gustaría detenerme en lo que acompaña a la luna llena. Por eso te preparé el gráfico de la luna llena. Quiero, como yo ya les puse el... No, creo que se estrena después, ya lo hice igual. Uno de oposiciones, porque quiero que veas esta energía, ¿no? Esto acá. Esta energía de esto se opone a esto, ¿no? Como esa tensión. La oposición que te dije, bueno, te voy a decir en el video, tiene que ver con ese estado de separación. Y estamos en un momento de quiebre. Y el quiebre que supone una separación. Separación de qué? Del viejo mundo y del nuevo mundo. Se acabó. Basta de querer sostener lo insostenible, donde las prioridades es tener más dinero, o que sea tuyo para que vos mandes, o lo posesivo. ¿Por qué? Porque para que se produzca el eclipse, el luna nueva, que va a ser el 25 de octubre, el sol y la luna se van a encontrar en escorpio con el nodo sur. Entonces, es decir, ya va a ser más cercano por aquí, va a estar con el nodo sur aquí en escorpio. Bueno, en la zona combusta. Ah, ¿qué es la zona combusta? Bueno, también tengo un video preparado de ello, donde te voy a explicar, ¿sí? Que hay un área en el zodíaco, porque tiene que ver con el centro galáctico, que se lo consideraba desde la antigüedad, desde hace 4.000 años, la zona combusta, o la zona donde todo cae, donde nada permanece igual, el infierno, pero el infierno en el sentido de lo conocido ya no es conocido. Esta tensión, que no solo es el sol y la luna, que es la luna reflejando la luz del sol y diciendo, bueno, te voy a mostrar, es decir, en Libra y Aries, para ser pacífico tenés que dominar o reencontrar con tu ser guerrero y controlarlo. No ser pacífico de una, yo no tengo conflicto, hace lo que quieras. Eso no es ser pacífico, eso es ser boludo. No, acá es, considero que quiero presentar una lucha, quiero pelear el ego, pero elijo cuál es la batalla. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo no desgasto energía al pedo? Porque hay un desgaste, ¿no? La luna en Aries me hace gastar energía al pedo, sin que me dé cuenta. Donde también estamos, dentro de la zona que todavía del año tenemos a un montón de astros retrógrados, si bien ya Mercurio no va a estar retrógrado, que termina el 2 de octubre, pero seguimos con Júpiter, Quirón, Neptuno, Urano, ¿sí? No, Plutón no, te dije. Pero digo, siguen estando la mayor parte retrógrado y me está trayendo esta energía de, ¿qué tengo que revisar y cambiar de mi postura del ego? Eso de, ah, no te dejés boludear, ah, no te dejés llevar por arriba, vos tenés que pelearla, se lucha por amor. Mentira. Tanto desgaste de energía en cosas que no te dieron nada de felicidad. Además, si vos luchás algo, lo conquistas, lo obtenés, vivís con un miedo enorme a que te lo vuelvan a sacar. No sirve. No sirve. La cuadratura de Saturno con Urano se perfecciona. Esto va a ser a los 16 grados de Aries Libra. Y como Saturno estuvo retrogradando, está la cuadratura de Saturno con Urano a los 18 grados. ¿Sí? Acá estoy. Sí. A los 18 grados. Es decir, muy cerquita de la luna, es decir, del grado en el cual se produce la lunación. Y también tenemos, bueno, que te dije, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ya no, Quirón, todos retrogradando. Y diciendo, bueno, con un, digamos, con un nodo sur muy activo porque el eclipse ya se hace presente. Digamos, algunos, la luna que pasó ya inauguró la temporada de eclipses. ¿Por qué? Porque es la luna nueva anterior a la luna nueva donde se produce el eclipse. Todos acordamos que al menos la lunación anterior ya lo abre. Y empieza ese periodo. Y empezamos a sentir que cada vez se acelera todo más, que cada vez es más prominente, que cada vez tenés que tomar una puta decisión. Que es dejar de hacer las cosas de la misma manera que las venías haciendo y bajo los mismos parámetros. Y ver qué es lo que falta que aparezca tuyo, que se desarrolle, dejar de victimizarte, dejar de decir, ay, bueno, qué fácil. No, no es fácil, pero lo tenés que hacer porque ahora estás vivo. No podemos seguir sosteniendo la victimización al pedo porque tengo que ir a trabajar porque no me queda otra, porque tengo que hacer cosas. No, no lo tenés que hacer y tenés que con madurez la responsabilidad que adquiriste cumplirla, ponerle un límite, terminarla, ir a otro tema como hacen las personas maduras. No la queja constante esperando que un pater, alguien, gobierno, gurú, dios, plantillo volador, te venga a decir qué hacer de tu vida. Se acabó. ¿Qué va a pasar? Siempre está el libro de vendría. ¿Y por qué soy tan enfática? Porque si no lo decidís, no es que no vas a poder vivir, no es que te van a matar, no te van a encarcelar, pero no te quejes más. Besito a la bolsa y shh. Tuviste la oportunidad en un momento caótico de hacerte cargo de lo que vos necesitas. La cuadratura de Saturno-Urano en esta luna llena que abre la temporada de eclipses es una señal así, letrero, luminoso, viejo o nuevo. ¿Te adaptás o pereces? Los 144.000 elegidos del apocalipsis empezó a activarse la cuenta regresiva. ¿Quién está de un lado y quién está del otro? Ay, a mí esto moderno, a mí esto... Yo... Mejor era antes, mejor como la... Listo, quedate en eso, perece. Enfrente, enfrentándose en este ring, tenemos a Júpiter, que ya empezamos a vivir, latencia, el sol, oposición Júpiter, en querer imponer, digamos, empieza la lucha, bueno, la revolución del tremendo asesinato a la joven iraní de 22 años, tremendo en el siglo XXI, impensado, abominable, y empieza a salir el brote. Esta energía, que no solo te estoy diciendo palabras, sale la energía de esta cuadratura. Déjenme de joder con lo establecido, si lo establecido nos trajo aquí, ¿de qué mierda sirve? ¿De qué mierda sirve? Así lo tenés que pensar. Empezamos con las señales, lo que pasó con el euro y el dólar, como decían, ya se restableció, minga, lo que está pasando con esta revolución, más movimiento, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Calma, paz. pero la paz en medio de la guerra, porque la paz con todo ordenadito y todo lindo no sirve, mi amor, eso no es paz, no sos pacífico, pacíficos que realmente te quieran pelear y vos te mantengas en tu lugar, eso es verdadero pacifismo, el pacifismo con todo ordenado no es pacifismo, es que no tenés nada que protestar. Ahora, ¿cómo hago para que mi pedido, mi petitorio, mi revolución realmente sea efectiva? Realmente instale un nuevo mundo y si se viene un nuevo orden mundial, un nuevo mundo, ok, pero ojo, que yo pongo las reglas de cómo va a ser, no tiene que venir de arriba, no es algo igual que querés que hacer, yo soy nadie, todos somos, todos en este momento, empezamos, lo que es la cuántica, lo que es los conceptos cuánticos, empiezan a tomar una relevancia que es solo ciego o podés no verla. Fractal es que en cada partícula se reproduce el todo, es como los hologramas, cada bit está toda la imagen y todas las imágenes, viste como esas fotos que se hacen ahora con un montón de fotos de personas te crean la cara de una persona, bueno, esa es una energía cuántica que estamos aplicando, vos sos todo y lo que vos conformes, el tono que le das a la sociedad va a conformar un todo mayor que si vos no querés que aparezca va a quedar un hueco, no sos nadie, entonces quedarte esperando, mirando Netflix todo el día, haciendo trabajo, a mí estas cosas me chupan un huevo, es dejar un hueco. se activa el nodo Tauro-Escorpio, vos me decís no, pero no es el Aries Libra, sí, la Luna, pero activa y abre la temporada de Eclipses, activa el nodo, lo que es la temporada de Eclipses en Tauro-Escorpio, donde Tauro es la posición y Escorpio es ese bien mayor, digamos, cómo hago para que eso permanezca mío, como esa posesividad, eso que está escondido, digamos, si bien Tauro es el dinero, Escorpio es las finanzas, qué es lo que está escondido, qué es lo que no sabemos de todo este sistema que está podrido y tiene que abrirse cual herida infectada para que salga la pus y de una vez por todas terminar con esto. Por lo tanto, hay una gran sensación de presión porque además Plutón a esta, digamos, a lo que estamos viviendo, le está haciendo cuadratura a Eris, Eris le está haciendo a Plutón el 24 de los grados de Aries y Plutón en Capricornio, que tiene que ver con el guerrero, el guerrero que quiere pero no y que pelea embanderado al rey, sino el que se enfrenta al rey, el que quiere derrocar al rey, hay una energía de derrocar. ¿Se puede traducir en gobiernos? Puede ser, puede ser. Hay como esta cuestión de avance, de invasión, de ser pioneros en algo para que nazca esta nueva tierra, este nuevo orden en donde todos sabemos que se abren las puertas para que empiece algo nuevo y estamos peleándonos para ver quién llega. Y no es poco lo que tengas que hacer, no es bueno que vayan ellos que impongan y yo los sigo, no, esos son los que quedan marginal, tienen que ser todos protagonistas de este cambio. El caos viene de lo económico indiscutiblemente para que le den pelota, para que dejen atrás el sistema nodo sur en escorpio, el sistema del apego, de la posesividad, el sistema financiero económico, el crash que tantos economistas hasta mirar el video que hice con el economista donde yo les decía y acompaño al conocimiento del profesional que él lo evalúa de la economía y yo dije miren cómo la astrología está avalando esto. La gran verdad que ya no existe porque no hay una sola verdad, depende del contexto los valores, entonces esto hay que imponer que esto está mal, hay que imponer y eso se acabó. ¿Cómo puede ser que dos personas hagan esto callate y fíjate en vos? Así de simple. El otro, si no es ilegal te chupa un huevo. Listo. ¿Qué deseamos tiene que estar analizado? ¿Otra vez con la posesividad de la Tierra? Olvídate, viene un gran crash. Te voy a contar que la oposición Saturno-Urano donde empieza el descalabre fue en el 2008 cuando Plutón entró en Capri y la oposición de Saturno-Urano y sigue como diciendo empieza a resquebrajarse el sistema, hay algo nuevo que quiere nacer y esta cuadratura es como el se acabó el terremoto que abre, se para, viejo mundo, nuevo mundo. Algo así como cuando Urano estuvo en Tauro y estaba el viejo mundo, nuevo mundo instalado en la sociedad que es cuando se descubrió América, es decir, estamos en un momento de eclosión. Bueno, voy a seguir explicando desde la astrología mundana en mi comunidad de Escuela de Ovejas Negras donde también voy a estar examinando muy específicamente en tu carta natal qué pasa si tenés algún astro que entre en lo que es la lunación, también voy a estar hablando muy especialmente de esta zona o vía combusta de los eclipses de cómo abre la temporada una clase muy especial de luna llena en Aries cómo se activa en tu carta qué representa en astrología mundana ellos ya tienen esta práctica en astrología mundana es decir qué es lo que uno espera dónde deposito la confianza y sólo de cerrar con esto ahora vamos a hablar de los signos pero sólo cerrar con esto no dos movimientos gratis estás te suscribís esto es para que abras la cabeza a la información vista de otro lugar y saques esa pelotudez de que la astrología estas cosas son charlatanerías o se creen que es predicciones eso es banal eso es superficial no entienden los conceptos encerrados que te pueden realmente despertar quién sos así que bienvenido bienvenida a la tribu pero lo que quiero traer es esto con la activación del nodo sur con el sol el sol iluminando lo que hay que dejar es decir te van a pasar cosas que te van a sacar algo un velo que se descubre posesiones leyes que quitan pensiones jubilaciones por qué porque no se puede mantener bueno te vas a tener que ingeniar vamos a tener que buscar otros sistemas vamos a tener que sacar otras cualidades otros atributos la relación de dependencia que también engloba el eje tauro escorpio la dependencia a qué valor de mi tiempo porque acuérdense saturno cuadratura urano y una la activación del eje tauro escorpio del valor es saturno urano son los señores del tiempo urano es el padre de cronos crono el señor del tiempo me libero del tiempo o me aprisiono al tiempo y a qué le doy valor entonces ya trabajar y regalar o dar mi tiempo por cambio de dinero no va a más cómo se va a cambiar eso es lo que estamos construyendo pero para eso las personas van a tener que tener muy en cuenta cuáles son sus cualidades sus atributos qué pueden hacer conocerse independizarse ser dueñas de su vida en lugar de ir y decirle al jefe qué me hago señor no se acabó hay un cambio en el mundo que va a digamos sí va a ser paso a paso pero lo vamos a ver ahora como pum como fue la revolución industrial ay le van a reemplazar los hombres con las máquinas se van a morir todos de hambre y no que hay en el camino personas que lo sufren sí son las que más se aferran al viejo modelo por eso te estoy avisando no te aferres al viejo modelo no no digas a tu hijo tener un trabajito seguro la casita y demás que emplee que se deslome que de todo su tiempo eso porque no va a servir en el nuevo modelo no se va a valorar eso estudiar la carrera convencional si le gusta genial porque tiene que ir mucho en la autosatisfacción pero la autosatisfacción sonó para el culo no pero me refiero a que esté satisfecho con lo que sonó mal pero tiene que ver con con lo que le place no con lo que da dinero porque ahora no hay algo que dé dinero lo que da dinero es que vos disfrutes de lo que haces no buscar abogado contador médico si no lo disfrutas va a ser inútil bien y cómo va a ser no tenés idea porque lo estamos haciendo todos el cómo va a ser la seguridad del cómo es lo que te está trabando enfócate en qué me gusta cómo quiero vivir qué soy bueno en qué empleo mi tiempo y el sistema se va a adaptar a mí no yo al sistema temporada de eclipses un portal que se abre y te muestra y te conecta con aquello que realmente no va más separarte del antiguo yo y construir uno nuevo para el nuevo mundo porque si vos pones la confianza a todo lo que pasa afuera a la ley que van a pronunciar o promulgar a el sistema que van a poner a bueno ya tengo trabajo me duermo con esto y no me preocupo más a todo eso perdiste a qué tengo que te confianza a mí mismo a mí misma pase lo que pase lo resolveré pase lo que pase lo voy a poder sortear y ahí nace mi tranquilidad y seguridad no de lo que pase afuera para nada de lo que pasa afuera por eso el caos pueden haber temas con salud con la salud porque Quirón está junto a la luna donde necesitemos por ejemplo nos demos cuenta digamos Quirón junto a la luna activación del Nodo Sur en Escorpio nos estuvimos envenenando con algo lo tóxico lo que está por debajo lo que no me di cuenta nos envenenaron con algo o nos envenenamos con algo y eso tiene que cambiar quebrando una confianza vamos a los signos espero que estés en mi comunidad de ovejas negras porque voy a estar hablando mucho más extensamente y lo vamos a estar viendo bien en las cartas natales de los integrantes pero los signos bueno es luna llena en aries acá lo ideal es saber según el signo lunar que eso lo doy en mi comunidad cósmica como siempre donde va a haber un círculo mágico espectacular de apertura de temporada de eclipses y luego vamos a hacer un trabajo como es los eclipses son en un eje muy introspectivo muy adentro nuestro va a haber un trabajo de 25 días un día para cada runa que los voy a estar guiando en la temporada de eclipses muy muy fundamental para trabajar y hacer una una gran introspección descubrir estas capacidades el tesoro que hay adentro mío eso lo voy a hacer en las comunidades así que te espero por allí así que acá vamos a hacer para sol y ascendente lo usual tranquilo muy general en las comunidades especifico más para aries esta luna por supuesto lo va a te va a descalibrar te va a sacar de eje la situación te puede sacar de eje que vas a tener que poner vos tu capacidad de negociar de pacto tu capacidad de de tener digamos contemplación con lo que el otro salir de vos mismo esta luna te saca de vos mismo y puede pasar dos cosas o que te enloquezca o que realmente entiendas las cosas de otro modo y puedas solucionar sobre todo conflictos de relaciones pareja socios lucharla en vano sin entender nada en vano para Tauro va a traer situaciones que te enfrenten a miedos a enfermedad a ver cuáles son los hábitos que sostenés y que lo haces por seguridad y en realidad te están enfermando y vas a tener que decidir no, no puedo seguir así por más que haya sido seguro por más que gano dinero con ese trabajo así no para Géminis el abrirse paso en nuevos grupos el encontrar digamos algo que realmente disfrute va a ser como el emotivo de esta de esta luna donde realmente descubra cosas de sí mismo que no estaban viendo y que realmente sean muy bienvenidas en los nuevos entornos con los que te vas a relacionar en cáncer esta luna es muy incómoda con situaciones a resolver constantemente como esto bueno me dejan en paz pero que le va a dar una fortaleza que tiene que ver incluso con casa con familia con bienes raíces pero de una fortaleza salís de acá rey reina en leo la capacidad de mostrar cuánto sabes lo bueno que sos en algo el poder salir del entorno habitual abrirte al mundo puede haber una posibilidad de migración para cáncer puede haber posibilidades de mudanza no lo dije para leo como quieren digamos todo esto poder manejarlo como como hago para aprovechar este momento en lugar de hundirme salir frotando y yo digo surfearlo en lugar de hundirse bueno está el taller cómo sobrevivir al resto del 2022 que di la masterclass de tres horas el mare calendario el material la explicación de coach los tránsitos astrológicos la carta natal cómo verlo en la carta natal todo el material desde la astrología el coaching en este taller así que podés acceder a él te lo realmente recomiendo y les decía a leo la capacidad también de terminar de firmar un contrato de realmente ver lo que es positivo o no de de dar cuenta o mostrar algo que sabés y que tiene valor para Virgo es valorar aquello que realmente el otro ve de vos y confiar que lo están valorando no ponerte bueno yo la verdad que no no pagaría por esto pero el otro te pagaría por algo que haces y entonces ver que hay algo que podés disfrutar que el otro necesita que lo haces bien y por qué no vivir de eso por más que vos no lo harías también hay la posibilidad de resoluciones de que salgan a la luz alguna traba legal o temas de herencia de pensiones legales que van a salir a la luz donde está el conflicto para que lo puedas resolver el Libra que tiene a la luna enfrente digamos tiene una energía un poco discutidora un poco de entablar batalla yo diría que mida sus batallas pero que también es bueno para marcar algún límite necesario sobre todo en la pareja en socios puede haber alguna crisis pero necesaria para no seguir aguantando algo que no va más en escorpio que abre la temporada realmente va a haber el desapego con algo algo se tiene que ir algo se tiene que transformar no puede continuar así también puede ser algo como no sé un cambio de trabajo que se estaba esperando nuevos hábitos que realmente le van a ser bien un tema de salud que lo va a traer un bienestar mejor también puede ser casarse cambiar el modo de pareja que tenga que también ver lo legal legalizar algo para pasar a otro estadio en los vínculos de las relaciones y puede haber algo kármico ahí si hay algo que se repite y que se repitió en el linaje es para analizar para Sagitario esta luna le mueve todo lo que tiene que ver con el tema de qué se quiere proyectar está muy enfocado al futuro puede haber algún tema con hijos tutela de paternidad también con el querer o que necesites hacerte cargo de algo de tus hijos y si no tuvieras hijos de algún proyecto o de algo que dejaste ahí olvidado y que vaya o te pidan no haya una oportunidad de que lo puedas comenzar a gestionar para Capri para Capricornio esta luna lo mueve muy emocionalmente lo pone podría decir que de alguna manera mostrando más sus emociones cariñoso cariñosa o enojado o enojada no se va a callar puede traer conflictos con la familia y también que se tenga que separar de la familia a nivel profesional por algún motivo para Acuario la necesidad de que la palabra sea algo que traiga calma y digamos está muy revolucionario está queriendo romper con todo discutir con todo la idea es bueno hay cosas que sí lo valen y otras que no porque puede perderse oportunidad digamos balancear un poco poner un poquito mente fría y decir bueno pero esto para qué sirve termino el vínculo o simplemente no comparto esto y ya está sobre todo temas incluso temas con vecinos o con hermanos que se puedan presentar y para Pisces la posibilidad de digamos generar dinero o mostrar algo o hacer algo salir a la luz sacar a la luz y decir yo puedo con esto o de ver sus logros ¿no? Pisces es un excelente momento para ver los logros que obtuvo y poder reconsiderar cómo seguir y cómo ser más efectivo en el futuro cómo ordenarse mejor bueno feliz no luna llena en aries feliz temporada de Clips Smile Arlen bueno espero que ya estés suscripto que pongas me gusta que realmente me comuniques que te está siendo útil a través de ese like tan valioso y que bueno mires en el box de descripción todo lo que tengo para ofrecerte y realmente te recomiendo cómo sobrevivir al resto del 2022 que te va a traer herramientas excelentes gracias besito y no a la bolsa y no a la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa